Viviana vive en una de las zonas vulnerables del municipio de San Luis de la Paz, específicamente en la comunidad Misión de Chichimecas. Sin embargo, al cierre de este ciclo escolar, se posicionó como una de las alumnas más destacadas de su grupo, mediante la estrategia Aprende en Casa, implementada por la Secretaría de Educación de Guanajuato. Con un promedio de 9.8, aprobó el quinto año de primaria de la Escuela Rural Indígena Nación Chichimeca. El éxito que tuvo Viviana en sus calificaciones se derivó del impulso que le dio su mamá desde casa y la cercanía que mantuvieron con su maestra. A principio pudimos observar que era algo que ya nos esperábamos, que los alumnos no iban a tener el recurso y que iban a ser muy pocos los que pudieran estar al tanto o al pendiente de las actividades que se les enviaran. Buscamos la manera de que las actividades que nosotros les proporcionábamos pudieran llegar a ellos. Sin embargo, más adelante de esto viene lo que es el libro de aprendizaje en casa que viene a servirnos como apoyo para todos aquellos niños que no tuvieron la oportunidad de estar cada ocho días o cada semana para poder cumplir con sus actividades. Entonces esto viene a ser como refuerzo para todos aquellos que no tienen el acceso a Internet o a la tecnología. La materia favorita de Viviana son las matemáticas. Donde obtuvo un promedio de 10, compartió con TV4 Noticias que cuando sea grande quiere convertirse en docente. Al principio sí se nos hizo un poco difícil, ya que pues yo era madre de familia. Pues también tengo mis cosas que hacer, pero ella también ponía de su apoyo. Ya nada más me preguntaba qué era lo que no podía hacer. Y ya cuando no podíamos, pues también le marcaba a la maestra, a la maestra Leslie, que también siempre estuvo ahí con nosotras diciendo que si no sabíamos algo, pues que hablar con ella y preguntarle. Y así siempre por medio de WhatsApp siempre estuvo ahí apoyándonos. Docentes consideran que el caso de Viviana puede replicarse. La intención es que los niños no tengan obstáculos para seguir sus estudios dentro o fuera de las aulas. Pues era difícil de que estar aquí en la casa en vez de en la escuela, porque en la escuela mi maestra me enseñaba muchos trabajos y aquí con mi mamá como que no. Pues me explicaba muy bien y con eso ya podía mandar los trabajos con mi maestra. Yo creo que el principal mensaje es que el apoyo, el apoyo es incondicional. Así sean 10, 20 minutos que ellos puedan brindarle a sus hijos en el apoyo a estas actividades o buscar la manera, pues es eso, que nos apoyen en este periodo de distanciamiento social y que cualquier duda, pues como maestros tenemos el deber de poder ayudarlos. Así sean esos 5 o 10 minutos, pues vamos a poder apoyarlos. Sin embargo, pues también tenemos que estar conscientes los docentes de poder realizar o planear actividades que los niños puedan realizar de manera autónoma, porque sin embargo sabemos que en esta comunidad pues las familias tienen un bajo promedio de estudios. Entonces, este, ese es el mensaje. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Ana Ramírez. ¡Gracias!